¿Por qué mataron al negrito en Bon? En Orias tuviesen reventado por Bukabon Yo soy Bon, James Bon, el Bon Bon A veces me tordeo como un iguano don Tengo un don, din don, tú llámame el león Los niños de este parkour me llamarán Milord The Godfather, you never walk alone Este sabor yo lo heredé del guagua, go Si cojo la guagua ya no vuelvo, mi amor, vela, chao No vuelvo, mi amor Me ayudas a pintar la valla, yo soy Tom Sentado bajo el árbol, tú currando al sol De cualquier malla sale un ratón Cuando llega allá se corre el telón Tienes un medalla, pero es de latón Es una verdad incómoda Algo, cómpralo si al darle suena hueco el melón No vendimos nuestro culo pero hicimos el melón No llegó aviso, paro ni pensión Que abajo no cotiza, adiós jubilación Ojos de bruja, sopa de quitón Puesto de pico, corriendo el telón No estás listo pa' subir el listón Me acaricia el pito y se hace pitón Solo me ronea borracha de ron Mírame mamá, ahora soy actor Le como la breva, estoy hecho un bribón Del coño al culo, la metón Fumando gelato en el congelador Si te guiño el ojo, francotirador Me como tu coro y no contenedor Los junkies de granada en un contenedor Cuando llega ahí es como un iguano Llamame León You never walk alone, they got your father They got your father They got your father They got your father Llámame León